¡Viva! Vean nada más, usted también va a enloquecer con este bellezón del sabrosón. ¿De qué trata? Trata, vean nada más, esta tostadita de maíz untada con frijolitos, con sabor a su longaniza y a chilitos cerrados. No solo eso, sino machaca de res. Con el sabor de la zanahoria, también un toque muy especial a cítricos y el resto de clásicos del salpicón. Y que es un toque de crema, caray. Y por ello, los ingredientes aparecen en la pantalla. ¡Ah! 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 Inició con música de banda, así es. Va a sonar uno de sus más grandes éxitos desde el tazón. Y se trata de machaca de res. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiquitito, papá! Vean nada más, qué locura. Oigan, por cierto, jovenaza, jovenazo de venta en su mercadito o supermercado favorito. Después de esto, por favor, te entrego la espada del augurio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar desayuno de telenovela. ¿De quién se trata? Jugo de naranja. Jugo de naranja suficiente, oiga, suficientito. De acuerdo. Es verdad, te acuerdas, mi patito. Y ahora también un consentidazo de casa, pero en su versión jugo, limón. Limón, exactamente. Ahora, Chavi, por favor, ¿por qué será? Duda existencial. ¿Por qué será que una vez que lo ponga por acá, le doy una buena meneada, como diría la abuela, y lo dejo relajándose durante 10 minutos? ¿Qué sucederá acá? Se absorbe. Se absorbe. ¿Qué más? Se marina. Se marina. Se llena de sabor. Bien. Así. Perfecto. Muy bien. Todo perfecto. Solo una cosa más. Hay que recordar que la machaca es carne seca. Entonces, con este contacto se va a hidratar y se va a suavizar. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Hacemos magia? La magia está acá, y una vez que tenemos esta machaquita ya bien suavizada y llena de harto sabor, vienen los clásicos del salpicón. Primero viene la textura. ¿De quién se trata, chavos? Lechuga. 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 Exactamente, lechuga. Y después de esto nos acompaña también la doña de la cocina mexicana. Doña Cebolla. Fileteadita. Ay, chiquitito papá. Y después, caray, vienen unos umpaloompas de un sabor muy exótico. ¿Quién será? Rabanito. Eso, rabanito, caray. Clásicos, clásicos, sin duda, de esta preparación. Y ahora, la favorita del box bon. ¿Y de quién se trata? Zanahoria. Zanahoria. Oiga, importante. Susana Oria. Susana Oria. Como usted puede ver, le agregué suficiente el resto de los ingredientes, porque ya saben que la machaquita tiene un precio distinto, entonces mejor le hacemos ahí el truco del ahorro, ¿va? Sí. Perfecto. Estamos integrando muy, muy bien. Y ahora venimos de este lado, porque es un momentazo de preparar, caray, unos frijolitos refrititos con ultra chanfle. Por eso tenemos ya el sartén caliente del infierno. Y después de esto, no se trata del profesor Jirafales, se trata del maestro... ¡Longaniza! ¡Longaniza! ¡Sí! Ahí está. A mí me... No, 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 no. No, no, no. Tranquilízate, tranquilízate. No, no, no. Es un honor. Aquí lo que vamos a hacer es... Es verdad. Maestro chorizo. Longaniza al sartén. El maestro choripán. ¿Qué hacemos por acá? Vamos a darle sus llegues a la longaniza con la intención de que, de que se vaya porcionando y obviamente se pone de buen humor y suelta sus... ¡Gracitas! ¡Gracitas! Cuando eso suceda, por favor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar poderosa y aromática. ¿De quién se trata? ¡Ay, la cebolla! ¡La cebollita! Ya saben. Eso sí, mi patito, jovenaza, jovenazo, hay que dejar que la grasita se suelte perfectamente para que entonces ya sobre esa grasita se vaya cocinando perfectamente la cebolla. No solo eso, sino viene un símbolo patriota, patita. ¿De quién se trata? Serrano. ¡Eso, Patricio! ¡Bien! Agregamos queso serranito y después... ¡Ay, por favor, en el cielo que nos escuchen! ¡Que nos falte amor, pero nunca! ¡Frijolitos! ¡Frijolitos negros, caldositos, cociditos! ¿Qué vamos a hacer? Sí, Patricio, por favor. Lo que hacemos acá es dejar que los frijoles suban de temperatura. Y una vez que estén en ese tono, usted le va a dar una buena machacada. Estoy calentando. Ahora, ¿les parece si es momento de dramatización? Vamos a recordar cómo se cocinaron esos frijolitos. Tenemos para acá la olla express, llenita en sus tres cuartas partes de agua. Además, llegan bien remojaditos durante toda una noche los frijoles. No solo eso, sino también viene con sus carnalitos, que se trata de la cebolla y... El ajo. No solo eso, sino también fundamental. Sal. La sal. Así es. Generosa. Generosa. Vamos a cerrar. ¿Y qué va a suceder acá? Usted espera que la válvula se haga notar y a partir de ahí va a contar una hora para su cocción. Solo importante recordar, a la media hora vuelve a abrir para agregar más... Agua. Bien. Buenazo. Por favor, doñita, usted decide en casa si se la quiere refrescar a su marido. Así es. Ah, caray. Y nos referimos a la dieta. Lo que hacemos es tener una tostadita de maíz y vienen por acá los frijolitos. Vean nada más qué locura, ¿eh? Suficientes frijolitos que tienen todo el sabor de la longaniza. Después, ¿qué más queremos encontrar, chavos? El salpicón, ¿no? Eso, salpicón. ¿Los sabores de quién? Por favor, hay que recordar. Soria, cebolla, rabanito. Eso. Y muy importante, la... Machaca. Muy bien. Ahora, por favor, ¿con qué queremos terminar? Un final muy cremoso. ¿De quién se trata? Que sea crema. ¡Ay, cremita! Eso, cremita. Y de esa manera, estamos terminando. ¡Guau! ¡Bien, che! Eso, Matito. Seguimos aquí en Venga a la Alegría. ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría!